¿Qué tal? Pues nada, bienvenidos. Hoy voy a mostraros un árbol de firijoa que tengo aquí en la huerta y que está cargadito, cargadito de flor. Fijaros, este año la verdad es que yo creo que va a ser un buen año para la fruta si las tormentas no lo impiden, por lo menos por esta zona. Sé que en algunas zonas las tormentas han destrozado bastantes plantaciones de frutales, pero bueno, nosotros aquí estamos teniendo bastante suerte y aunque está habiendo tormentas no vienen con piedra o lo que tienen las tormentas es que caen en una zona, descargan en una zona concreta muchísima agua y a lo mejor tú estás al lado y no te toca mucho. Y eso es lo que está sucediendo. Yo la verdad es que este año tengo manzanos cargadísimos de manzanas, el membrillero que ya os enseñé en un vídeo, que también estaba cargado de flor y mirad cómo está este árbol. Está impresionante. Mirad, aquí tiene ramilletes por todas partes. Fijaros. Es una pasada y además es un árbol que tiene una flor preciosa, a mí me encanta. Mirad qué maravilla. El año pasado no tenía tanta flor. También es verdad que después no conservó ni una cuarta parte de la fruta que tenía que haber dado porque con toda esta flor y después cogimos siete o ocho frutos, lo cual deja mucho que desear. Espero que este año nos dé bastante más. Lo estuve abonando este invierno. Le he preparado un buen acolchado. Aquí lo veis porque me he estado informando un poquillo y es que tiene unas raíces bastante superficiales y entonces pierde mucha humedad. Hay que estar siempre encima de él para regarlo y para que con la pérdida de humedad la fruta acaba cayendo. Es bastante sensible a los vientos. Aunque aquí está protegido y a ver qué tal. A ver cómo evoluciona. Os iré enseñando poco a poco. La verdad es que no me canso de verlo. Cargadito, cargadito de flor. Bueno, pues nada. Contadme vosotros si tenéis este árbol en vuestra casa. Qué tal os va, si os da mucha fruta. Bueno, contadme un poco vuestra experiencia y así también me ayudáis un poco a ver cómo puede evolucionar el tema y por qué el año pasado no tuve tanta fruta. Aunque creo que ya lo tengo bastante controlado el tema ese y era por el tema de la deshidratación y bueno, a ver si eso lo tengo controlado. Pues nada, un saludo de Juanjo desde Galicia, desde Diario de un Nenolabrego.